Sonia Iber Rodríguez Espinosa, presidenta de la Fundación La Banquita, se mostró radiante y agradecida tras el exitoso desarrollo del primer torneo Semilleros La Banquita. A solo cuatro meses de haber fundado el club, el evento se consolidó como un hito significativo en el ámbito del fútbol juvenil en el departamento Vallecaucano. Súper emocionados, muy buenos. Fue lo mejor que pudo haber pasado en este tiempo. Pues tenemos cuatro meses apenas con nuestro club, pero aportaron cada granito de arena que aportó cada persona. Mucha gente que nos acompañó en este torneo, demasiada gente que nos acompañó en este momento y en esta final. Todo el mundo nos preguntaba, oh, qué chévere, ¿cuándo es la final? ¿Cómo estamos? Y estábamos muy bien preparados porque ayudando a estos chicos, que queremos ver otras cosas de ellos. Todos los días pensamos qué vamos a hacer con ellos, que otras cosas buenas para ellos, que estén siempre ocupados. Es nuestra idea. Felices. Hablo en plural porque felicidad. Eso fue algo muy grande, muy chévere, muy chévere poder ayudar a la comunidad de La Paila. La presidenta destacó la colaboración del equipo, en especial del género femenino, que jugó un papel crucial en la organización del evento. Además, Rodríguez extendió un llamado a quienes puedan contribuir a futuros proyectos. Mis hermanas, mi sobrina, todos vamos a hacer esto, todos ocupados todo el tiempo, organicemos esto, falta esto. Siempre hay pendientes todos en cada granito que ponían. Vayan por esto, faltó esto, que los implementos deportivos, que la comida, bueno, todo, todas ahí muy unidas y pendientes de los muchachos que necesitan, en qué podemos aportar, que ayudamos felices con CNC. Porque mucha gente me escribía, vamos ganando, vamos ganando. Pero chévere porque todos los que no pudieron asistir lo estaban viendo por CNC y mucha gente preguntando por los jugadores, que el número 15, 7, cómo se llama, no sé qué, buen jugador. Muchas gracias a ustedes, la verdad, fue un tiempo muy chévere. Con miras a futuras ediciones, Rodríguez invitó a todos a unirse a la causa y apoyar estos valiosos proyectos que brindan oportunidades a los jóvenes. Ya queremos la segunda versión, porque súper bien, que esta idea, sí, que todos nos acompañen, todos, bueno, muchísima gente de La Paila y de Roldanillo, vino mucha gente de Roldanillo, de La Paila, de Zarzal, de Tuluá, mi hermano, muchos familiares que vinieron de Tuluá. Y sí, la idea es que nos ayuden y nos colaboren en cada momento, porque necesitamos sacar a estos chicos de la avagancia, bueno, no sé si es la palabra, pero del ocio, de estar ahí haciendo pegados a un celular, haciendo otras cosas que no queremos y que no es bueno para la sociedad. El primer torneo semillero, La Banquita, no solo demostró la capacidad organizativa de la fundación, sino también el fuerte compromiso con el desarrollo deportivo juvenil.